Hello, por aquí alguien está con nosotros porque hoy es día de baile y usted en casa va a disfrutar hoy viernes para esas salidas del fin de semana que son importantes. Así es, bueno, gracias por la invitación como siempre los viernes. Bueno, vamos a estar también hoy haciendo una rutina para que usted lo haga en casa. Recuerden enviarnos los videitos de los que aprendieron el día de hoy y también obviamente ejercitar nuestros cuerpos, tomar agua antes, durante y después de cada rutina y vamos a ver un reguetoncito. Un reguetoncito así, veamos como es hoy. Gracias, mamá. Hoy sí no nos agraste ni quien está con agua. ¿Qué vamos a bailar? Yo tengo zapatillas, hermana. Hombre responsable. Así es, total. ¿Qué vamos a bailar, Anis? Vamos a bailar un reguetón porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y yo sé que ustedes también. Ok, vamos a iniciar. Vamos a hacer uno, es como un circulito. Uno, ahora centro, el otro lado y centro. Son cuatro, vamos de nuevo. Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, me gusta. Bien, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro. O sea, nos vemos bonito igualito. ¿Viste? Ok, ahora a este paso le vamos a meter. Saco, saco las nalquitas. Exacto, un meneito. Saco una, y tan, 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 y tan. Dos, tres, cuatro. El cuatro termina en el centro igual. Exactamente. Voy para el frente. Hago uno, dos, tres, cuatro. También son cuatro. Exactamente. Dale de nuevo. De nuevo, bien. Empieza. Así hicimos. Un, dos, tres, cuatro. Por izquierdo, cinco, seis, siete, ocho. Ajá. Ok, ahora hago uno. Uno. Y meto la cabeza. Dos, como un meneito. Ajá. Ajá. Tres. Tres y lo mismo. Y cuatro. Exactamente. De nuevo al principio. Sí, va a aprender a estar. Bien, va a reforzar la cosa. Cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro. Por izquierdo, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y me voy para atrás con la actitud con el derecho. Cinco, seis, siete, ocho. Está bueno esto. Esto pasó a él lo puso fácil para que Marcela se lo aprendiera. Porque estabas happy birthday. Muy bien. Me quiso tratar suave. Pero está pretty, está pretty. Viene un poquito más rápido en el tiempo. Cinco, seis, siete, ocho. Y cuáles la canción. Pruebe que rápido. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Viene cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, para atrás. Y cinco, seis, siete, ocho. Dime una cosa, cuando haces aquí, baja el brazo. Hago aquí. Aquí. Y o sea, como si estuvieras empujándote la cabeza. Y lo bajo de una vez. Y lo bajas de una vez. Ah. Exactamente. Y otro lado, como si me fuera a golpear la cabeza. Ahora me golpeó sin querer. Exacto. Ahora te golpeas y que disimuladamente te golpea. Exacto. Vamos. Viene al principio. Cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me golpeo y uno, dos, tres, atrás. Y cinco, seis, siete, ocho. Exactamente. Eso veía balazo. Ahora, exactamente. Desplazamiento para adelante. Ahora hacemos para adelante. Caminamos con altitud. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos una fila. O nos desplazamos. Aquí, ve. Hacemos una fila. Ah, si nos unimos. Me gusta. O sea, caminamos, caminamos con las manos. Derecho primero. Está sin las manos. Viene. Adelante. Uno, dos, tres. Nos agarramos. Cuatro. Cuatro. Y vamos a bajar aquí. Cinco, seis, siete, ocho. Oye, me gusta. Ese es como lo de los juegos estos electrónicos que tú vas a hacer. Eso, ajá. Como el surra. Nos agarramos y bajamos hacia la derecha. Y después, y el final. Y el final como es. Está cada vez. Y el final es una pose. Una pose. Dale, dale, dale. A ver si sale. Viene al principio. Viene. Dos, 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 dos. A ver, viene con la música. Oye. Quieres. A ver, viene con yo. Ok. Viene. ¿Tú que no te haces el rato? ¿Tú que no te haces el rato? Viene. ¿Tú que no te haces el rato? Pero me llamo si quieres. Si, ves, si. Viene. Cinco, tres, siete, seis, ocho. Tres, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Cuatro, tres, seis, ocho. Sele a mi me gusta, un teillo. ¿Qué pasa? Un, dos, tres, ocho. ¡Vocés! 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 ¿Esta fue el ensayo? ¿Esta fue el ensayo? ¿Qué frase primero me equivoco? El derecho. ¡Vamos a ver! Ahora estoy aquí, esto era un ensayo. Y acá me la nota para el Tik Tok. Exacto, esto era un ensayo normal. ¿Nosotros ya bailamos Tik Tok? No todavía. Vamos a bailar esa. Hay una nación que se llama Tik Tok. Una viena. ¡Vocés! 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 Vamos otra para ver, no. Vamos a revisar. ¿Qué vamos a ver? Ahí es la pantalla. No, yo me voy a la pantalla y me pierdo. Este viene por las redes sociales. Este va a salir bien, bien, bien. Este va a salir y dije, expecté que leer. ¡Pah! ¡Viene! Sí, sí, sí. Me voy a acostumbrar esto. ¿Vocés? ¡Ya lo sé! Ya se me olvidó esto. No, pues dice. Cuatro. Tu sentimiento quiero nada. No, fue para que te acostumbrara. Pero me llamó si que eres ex, Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Que no te entiendes, que no te entiendes. Un marido, un marido, un marido, un marido. Pero que tú dices la mía, conmigo tú te vas. De la lista que ven, que tú dices la mía. Pero que tú dices la mía y conmigo tú te vas. ¡Eso, dale! ¡La Yapa, la Yapa! Así viene. Yo no sé para que tú te envolviste, te enamoraste y nos coge esta chita. La Yapa y nos despedimos. No te quiero nada Fue para que tengo tu nada ¿Están cayendo en casa? ¿Y tú sabes que como lo que te va? ¿Qué te lleva? Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, cuatro, cinco. ¿Adártan? Deожar y que a mí se ha venido Deos, tres, cuatro, cuatro, cinco. ¡Vamos! Vamos a una cuestión. Gracias, mi amor, ya lo saben. Manténgase hidratado y las clases en el Parque Omar en las noches. Ahora, Ani, gracias por estar con Isla, mi amor. Como un cuarto comercial y pronto vemos con más de la cocina.